La mayor guerra que usted tiene es que hay cosas en usted que usted la ve bien y bueno y no le hace daño a nadie, ni vio al principio incluso. Pero cuando uno dice que tiene que confrontarlo, ahí usted dice, bueno. Por eso que muchas personas van a entender estas verdades por consecuencia, no por revelación. Porque la revelación está y siempre ha estado. Pero la terquedad es parte de nuestra naturaleza. Terquedad es un sinónimo de rebelde. Así que si hay un diario profético que lo está llevando y lo está moviendo, conéctese Señor, no pregunte y tírese. Porque antes usted bajo el sacrificio era un matatán.